La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de la Cisterna, junto a usted en BuenasNuevas.tv, un canal de bendición para su vida. ¡Adelante! ¡Vamos sin temor! ¡Adelante! ¡Anda ya su Rey! ¡La victoria es cierta con el Rey! ¡Parno! ¡Adelante! ¡Amen! ¡Mi cruz de Florencia! Toda mi maldad en la fin de la serie había visto y me llevó a la tierra. Él me saltó y me llenó de grandes gozos que vemos al corazón. Y Él siempre escucha que al cielo Él me llevará. Él me saltó y me llenó de grandes gozos que vemos al corazón. Que Dios vio al mundo a salvar a los pecadores. Que Dios vio al mundo a salvar a los pecadores. Que Dios vio al mundo a salvar a los pecadores. Que Dios vio al mundo a salvar a los pecadores. Su comento que Dios vio al mundo a salvar a los pecadores. Que Dios vio al mundo a salvar a los pecadores. Lleno que Dios vio al mundo a salvar a los pecadores. Y ella vivió al mundo a salvar a los pecadores. ¡Gracias! 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 Feliz, se ha nacido, doble ser, doblemente feliz. Amén. La gloria es para Dios.